Vas a competir contra Luis Miguel Por el disco de mariachi Se dice por ahí No, esperemos, esperemos Ay Diosito, que contesto a eso Muy contento de que De estar compartiendo No solamente escenarios No solamente Gustos en este género Sino también estar en las mismas categorías Con artistas tan grandes de ese calibre Como lo es Luis Miguel Sabemos que Darrey te dio tres canciones No se te olvide suscribirte al canal Y por supuesto compartirlo con tus amigos En tus redes sociales Y síguenos a través de La Remix TV No se te olvide compartirlo Somos La Remix TV